Muy bien señoras, señores, señoritas, estamos hoy nuevamente en una poderosísima partida de Clash Royale Y estamos haciendo un mazo bien culero No, espérenme, ¿este no era? Sí, creo que ya lo borré No, sí es este, sí es este Y este mazo es así como que bien cargadote Es un coste medio según, pero cuesta 5.1 de elixir Y la verdad no está nada fácil de usar, pero lo vamos a intentar Estamos en 5.733 copas, lo cual no es muy arriba Pero es bastante difícil de todas maneras con este mazo ganar Vamos a intentar ganar, esto se llama cómo intentar ganar y perder en el intento Ay, qué chafa Muy bien Y estamos aquí contra Schoen Schoen, no sé, ruso Estamos contra un ruso Y el ruso tira a un poderosísimo leñador Y también tira un poderosísimo globito Y lo vamos a repeler con unos poderosísimos murciélaguitos Y vámonos de aquí Tenemos un buen ataque del lado izquierdo y del lado derecho Ambos lados están con un buen ataque Este wey prefiere defender el lado derecho porque se ve más duro Pero seguimos haciendo daño del lado izquierdo Eso es lo bueno de los De los este Reclutas royales Son buenos, son buenos para chingar Chin, esto no tengo cómo defenderlo Ya valió que eso En fin, esto se llama cómo perder Ah bueno, no, no voy tan mal Muy bien Ya vamos a tirar esta otra torre Parece que este wey ya se rindió Yo ya me hubiera rindido Porque la verdad soy muy bueno No lo puedo negar Tiré súper mal ese mega caballero Pero bueno ¿Qué se puede hacer? Soy maletón, soy maletón Tengo ganas de tirar a Chispita A ver qué pasa Chispita al ataque Y se va a chingar al leñador Y también se va a chingar al A nadie, a nadie se chingó Y ya me chingaron la torre O sea, como quien dice Es una y una De cada quien Cada quien una y una Y voy perdiendo gachamente Va a tratar de detener a Chispita En lo que este Poderosísimo dragoncito Se friega a todos Y voy a hacer una mariconada Y me vi bien puñar Me vi bien puñar Por tirarle ese cuen Bueno, ni modo Así es esto del Crash Royale Algunas veces se pierde Otras también se pierde Y en las otras Se pierde otra vez Porque llego perdiendo Como cinco veces No puede ser Ya le vamos a echar A los reclutas Royale Para que se ponga Cada más rudo el asunto Y El maguito loco Esto ya, ya gané Ya gané Nada más es saber Quién llega primero Yo, yo gané Sí, wow ¡Ah, no! ¿Quién ganó? ¡Empate! ¡Empate! No mames Acabo de empatar No manches ¿Cómo es esto posible? Jamás había vivido un empate Jamás había vivido un empate Esto estuvo muy raro Lo voy a subir a internet Porque jamás había vivido un empate de este tipo Ni paper Ni, ni paper Se dieron cuenta Del poderosísimo empate Si alguien quiere ver esta pelea Pues puede entrar aquí A mi perfil de Juan Majón Y En el registro de actividad Tenemos El empate No puede ser 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 Ni modo Vámonos Esto fue Juan Majón Juega Nos vemos en la siguiente edición